¡Gracias! 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 ¿Somalia y aørratedia en castillo de migrantes también? Listo es derecho a una creación! Ahí está cerrado el Ministerio y la Iglesia. No se vale lo que le digo. Había que la Iglesia de los Quran. Había que si querían la iglesia de los hombres y ayuró el agua, y mantenerlo ahí, que también la Iglesia de los Nábatos nos han oído. La Iglesia de los Nábatos nos hace un poco de dimensión. En mi padre, Dios. La Iglesia de los Nábatos. El Salido de los Nábatos. la gente, vándolos, vándolos lavándolos. Ahí vándolos, vándolos, vándolos. Cuando me lo dijo, me dijeron que me dijeron eh que me dijo, me dijeron que me dijo tuve. La gente me dijo que me dijo que tuve la vida de la vida aceptada, y la confianza no le dijo. Mira, yo le dijo que la gente estaba en un pequeño éxito. Mire que yo decía, no, la gente te decía a tuve. No, 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 no. Esa es la única persona que me gusta. Es una persona que no te gusta. Es una persona que me gusta que la que me gusta de la kümpa de la inscripción... ... y en la inscripción. Es increíblemente. Fue una esposa. En el momento en que el gobierno de Somalia se ha convertido en un país en un país en un país en un país. Gracias por ver el video.